Tú tomaste tus decisiones, mientras yo tomé las mías ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! Deseos reprimidos. La muerte en los sueños significa sexo. Y si te matan, eso significa que querías que te mataran, pero de placer. Y el arma con la que te matan es el cuerpo del delito. A ver, amiga, dime una cosa. ¿Acaso es que Álvaro no te satisface? No. No, no es eso. Lo que pasa es que Álvaro y yo no tenemos sexo hace muchos años. ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Y es que te volviste de palo o qué? ¿Cómo haces cuando sientes ganas de hacerlo? Trato de no pensar en eso. Además, Álvaro ya ni siquiera, ya ni siquiera me busca. Y él para mí tampoco, no sé, ni siquiera me inspira un mal pensamiento. Rocío, el solo imaginarme, tener intimidad con él, me parece incestuoso. Cuando nos casamos, era distinto. ¿Y qué piensas hacer ahora? Ay, porque el baño de agua fría sirve las primeras veces. Pero es que el deseo nunca se acaba. Eso es como una avalancha de nieve. Ay, amiga. Déjame decirte que realmente hasta ahora van a comenzar tus problemas. Y el arma con que te asesinan es el cuerpo del delito. Buenos días, mamá. ¿Qué haces con ese cuchillo? Nada, 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 hija. ¿Qué pasó? ¿Ya te vas a la universidad? Sí. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer hoy? Ay, supongo que nada interesante. Iré a darme un chapuzón en la piscina, veré televisión, iré de compras. ¿Cómo ves? Mi vida no es nada interesante. Mamita, si te aborres tanto porque no haces algo para remediarlo. Sí, ¿algo como qué? Yo no sé hacer nada. No estudié, soy... Soy una inútil. No, mamá. No digas eso. Tú eres una mujer joven, inteligente, llena de vida. Podrías hacer cualquier cosa si te la propusieras. Yo nunca he trabajado en la vida. Tú eres muy buena con los números. Estoy segura que serías una superadministradora. No lo sé, no tengo ningún tipo de experiencia. ¿Quién podría contratarme? Mi papá. ¿ Healthcare se está jalón? No. 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 ¿Y qué piensas hacer ahora? Ay, porque el baño de agua fría sirve las primeras veces. Pero es que el deseo nunca se acaba. Eso es como una avalancha de nieve. Tengo que hacer algo con mi vida. Yo no puedo seguir así. No puedo hacerlo. Hola. Mi amor. ¿Y tú qué haces por acá? Nunca me visitas en los almacenes. Lo sé. Estaba aburrida en la casa. Estoy aburrida con mi vida, Álvaro. Quiero trabajar. ¿Tú trabajar? ¿Pero para qué? Nosotros vivimos muy bien de las ferreterías. ¿Para qué quieres trabajar? Es que no es por dinero. No, es que quiero... Quiero trabajar mi mente. Quiero ser útil. Ay, te lo juro, Álvaro. Te juro que esta inactividad me está matando, me está trastornando. Dime. ¿Será posible que me puedas emplear en la ferretería? ¿Aquí? Pero, ¿qué te pongo a hacer? ¿A cargar cajas? No, supongo que algo podría hacer. A lo mejor yo podría ayudarte a administrar. Pero si yo administro la principal, y aquí tenemos a Félix, que es un excelente administrador. Yo sé, yo sé, yo sé, pero yo sé que tú tienes muchos problemas aquí. A lo mejor si me brindas la oportunidad, yo podría ayudarte. Tú me amigas. Félix. Nadira. Sí, doctor. Entonces, como les dije arriba, mi esposa se va a hacer cargo de esta sucursana. Así que espero de ustedes la mayor colaboración, que la ayuden. No se preocupe, doctor. La señora queda en buenas manos. Bienvenida. Muchas gracias, Félix. Sí, bienvenida, señora. Nosotros estamos para ayudarle. Muchas gracias, Yadira. Estoy segura que nos vamos a llevar muy bien. ¿Quiere conocer la ferretería? Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. Ay, mira cómo da mil vueltas tu vida, tu vida y la mía. Ay, qué rico. En el trabajo. ¿Qué? ¿Cuál trabajo? ¿De qué estás hablando? Mi mamá le está ayudando a mi papá en la ferretería del centro. Ay, Sebas, no te imaginas. ¿No te imaginas lo feliz que está? ¿Y es que se le corre un tornillo o qué? Si mi mamá no sabe hacer nada. Además, eso es para hombres. Ella no necesita trabajar. El viejo gana mucho dinero. Sebas, ¿cuántas cucarachas tienes en la cabeza? Mi mamá es una mujer joven e inteligente que necesita sentirse útil. Ella no solo existe en esta casa para lavar la ropa y hacernos la comida y estar pendiente del nene de la casa. No. Ella sirve para más que eso, Sebastián, y puede hacer con su tiempo lo que quiera. Eso no es así. Mi mamá es una mujer casada. Ella no tiene que estar buscando lo que no se le ha perdido, ¿viste? Pues ya es muy tarde para eso porque mi papá la autorizó. ¿Y si quieres desayunar, Sebas? En la cocina hay de todo. Puedes hacértelo tú mismo. Chao, hermanito. No te imaginas lo feliz y lo bien que me siento, Álvaro. Es como si durante muchos años hubiera estado muerta y el trabajo me ha devuelto la vida. Qué pena. Yo no sabía que te hacía sentir así. No es por ti. Es por mí. Hace mucho tiempo no me sentía útil y con capacidad de hacer muchas cosas. No solamente de ocuparme de ustedes, de la casa. Te aseguro que yo necesitaba ocupar mi cabeza. Bueno. Me alegra mucho que estés bien. A ver, ¿y cómo te ha ido con la ferretería? ¿Algún problema? Al contrario. Todo va muy bien. De eso precisamente quería hablarte, Álvaro. Quería pedirte a ver si es posible que pudieras contratar un ayudante. Ayudate. ¿Pero para qué tú misma dices que todo va bien? ¿Para qué un ayudante? No me gusta hacer cambios. No, no, no. No se trata de cambios. Lo que pasa es que aquí hay muchos trabajos pesados que requieren de cierta fuerza. Y ni Félix, ni Yadira, ni yo lo podemos hacer. Félix te lo iba a pedir, pero estaba seguro que te ibas a negar. Por eso yo te lo estoy pidiendo a ti. ¿Qué me dices? ¿Me ayudas? Bueno, muchas gracias, joven. Entonces nosotros lo llamamos. Que le vaya bien. Ay, Félix. No sé. Ninguno me convence. ¿Pero qué es lo que le pasa a todos los muchachos de hoy en día? Es falta espíritu, energía, carisma. No se preocupe, señora. De todas maneras, el aviso va a salir publicado dos días más. Y en últimas, podemos seguir trabajando los tres como hasta ahora. Sí. Pero después de todo el trabajo que me costó convencer a Álvaro, ¿no nos vamos a echar para atrás ahora, o sí? Bueno, yo voy a estar en la bodega ayudándole a Yadira con el inventario. ¿O quiere que me quede aquí con usted? No, no, no. No te preocupes. Yo me defiendo solo. Ándame. Señora, señora, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Pasa algo, señora? Félix, déjame presentarte al nuevo ayudante, el señor... Rolando. Rolando Gómez, para servirle. Rolando. Miras cómo das mil vueltas Tu vida es la mía Hay decisiones Hay decisiones Buen trabajador, ¿no? ¿Qué? Rolando, el nuevo ayudante Sí Creo que hice una muy buena elección al contratarlo Es muy enérgico Eh, Yadira ¿Podrías venir un momento? No contratamos a Rolando para que haga vida social, sino para que nos ayude Así que no te quiero ver perdiendo el tiempo ¿Te quedó claro? Sí, señora ¿Rolando? Sí ¿Puedes venir a mi oficina un momento? Sí, claro, señora ¿Qué tal esta? Tras de que viene a ocupar el puesto que yo me merezco Entonces, ¿qué? Ahora me viene a hacer escenitas de celos Yadira, Yadira Si quiere conservar su empleo, evites esos comentarios tan desagradables No discuta con los patrones ¿Listo? ¿Se le ofrece algo más, señora? No, no Eso es todo Eh, dime ¿Puedo hacerte una pregunta? Las que quiera ¿Qué edad tienes? 18 ¿Por qué? No, no, no Por nada Bueno, eso es todo Muchas gracias Yo estoy para cualquier cosa que se le ofrezca, señora Con permiso ¿Sí? ¿Y ese bomboncito quién es? El nuevo ayudante Lo contraté hace poco Ah, pues si durmiendo con Álvaro tienes esa clase de sueños No me imagino lo que vas a soñar de ahora en adelante Ay, Rocío, por Dios Ese muchacho tiene un año más que mi hijo ¿Cómo se te ocurre que yo puedo llegar a tener algo con él? Ay, pues para ser tan joven tiene un cuerpo divino de infarto Con razón que te la pasas encerrada aquí Pero ¿sabes qué, amiga? ¿Qué? También yo haría lo mismo Me la pasaría todo el tiempo encerrada con un hombre como él Tú estás loca Loca Loca, sí Pero no ingenua, amiga Y tú estás muy necesitada de afecto Así que te voy a dar un consejito Mantente alejada de ese muchachito Porque el que se acuesta con niños amanece Ya tú sabes cómo Señora, por favor Señora, ¿se hizo daño? Ay, ya, ya ¿Se lastimó? No, 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 estoy bien Me hubiera dejado que yo la movieras A ver, permítame su mano ¿Le duele? No No pensé que fueran tan pesadas No te preocupes, estoy bien No, no me preocupo, señora Lo que pasa es que usted es La mujer más buena Y más dulce que he conocido en toda mi vida Y yo Yo quería agradecerle por Por haberme permitido trabajar aquí en su ferretería Ay, Dios mío ¿Qué es lo que estoy haciendo? Por favor, yo Yo no debí de salirla Pero es que No me podía aguantar las ganas, señora Mire, hay cosas en la vida que son inevitables Y usted es Es tan linda, señora Usted Se ve tan bonita Tan Tan inofensiva Tan sola Discúlpeme, señora Sobre el escritorio dejé los papeles de los pedidos del próximo mes Con permiso Félix Ahora voy a firmar esos papeles Tú Escogiste tu camino Para siempre Este es tu destino Yo me vine contigo Y ahora este es mi castigo Tu castigo y el mío Hasta la noche, mi amor Hasta la noche Se me olvidaba ¿Cómo te ha ido con el nuevo empleado? El muchacho que contratamos hace poco Oh, bien Me ha ido muy bien Él es un muchacho Trabajador Eh, honrado Lleno de vida Tengo que ir a conocerlo Claro Hola, papá Hola Vaya, mamá Qué milagro verte en casa Cualquiera diría que conseguiste novio No digas eso ni en broma, Sebastián Mamá, no te pongas así Lo único que quería decir es que no mantienes ya en la casa Eso es todo Tampoco es para tanto Pues no vuelvas a hacer ese tipo de chistecitos conmigo Porque no me causan ninguna gracia, Sebastián Y apúrate Antes de que llegues otra vez tarde a la escuela ¿Me estaba buscando, señora? No Estaba buscando a Félix Señora, Félix está teniendo un cliente en la tienda Ok Entonces voy a buscarlo Señora ¿Por qué no me dice la verdad? Rolando, suéltame ¿Por qué no me dice que me está buscando a Félix, señora? ¿Por qué no me dice que me extraña? ¿Por qué no me dice que quiere estar conmigo? Por Dios ¿Por qué no me dice que si no estoy con usted se enloquece? ¿De qué estás hablando? Listo Listo Venía a buscarte y me dijo el bombocito que estabas aquí Así que... ¡Hey! ¡Hello! ¿Qué? Ay, Rocío, acabo de hacer el amor con Rolando. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo, Marlene? Ay, Rocío, no te imaginas. ¿No te imaginas la maravilla de hombre que es? No, si apenas es un niño. No, no lo es. Ay, es todo un hombre. Ay, no te imaginas. Me hizo sentir como una jovencita, Rocío. Me hizo sentir como nunca pensé que volvería a sentir. ¿Y qué vas a hacer ahora, Marlene? Ay, no sé. No, no sé, no sé. En este momento no me importa nada más. Y la verdad es que... no quiero desperdiciar la oportunidad de ser feliz con él. A costa de lo que sea. De lo que sea. Tú tomaste tus decisiones Mientras yo tomé las mías Ay, mira cómo da mil vueltas Tu vida y la mía Tú tomaste tus decisiones Mientras yo tomé las mías Ay, mira cómo da mil vueltas Tu vida y la mía Oye, ¿pasa algo? No, no, nada. Problemas que nunca faltan. ¿Qué tipo de problemas? A lo mejor yo puedo ayudarte. No, ¿cómo crees? Yo jamás te contaría, Marlene Tú eres una mujer tan... tan encantadora tan espectacular tan bella tan exitosa y yo solamente soy un pobre diablo No, 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 no Oye no digas eso Para mí tú eres un hombre un hombre maravilloso Eres lo mejor que me ha podido pasar en la vida Sí, pero... Sí, ey ¿Me devolviste? Las ganas de vivir el entusiasmo la alegría todo Pero soy un pobre diablo sin dinero no me alcanza la plata No me alcanza para estudiar y para ayudar a mi familia que tanto me necesita ¿Necesitas dinero? Marlene, por favor no hables de eso No, no, no sí quiero hablar de eso Si quiero hablar de eso ¿Cuánto necesitas? Cinco mil dólares Pero no te preocupes, mi amor Yo los puedo conseguir de cualquier forma No sé, puedo atrasar mis estudios seguir viviendo de colgado Oye Tranquilo Tranquilo Yo puedo darte ese dinero No, Marlene ¿Cómo crees? No, no, no Me ofendes ¿Tú crees que yo voy a aceptar un dólar tuyo? No Por favor ¿Por quién me tomas? ¿Cómo? Insisto Insisto Tú eres un hombre que se lo merece todo Eres el hombre que de verdad me devolvió la alegría a las ganas de vivir Tú te mereces eso y más Entonces, ¿qué? ¿Qué dices? ¿Aceptas? Marlene Eres encantadora No sé ¿Ronando? ¿Qué significa esto? ¿Ronando? ¿Me quieres explicar qué estabas haciendo en el carro de Yadira? Yo no tengo auto y Yadira pasó a recogerme a mi casa Te prohíbo Te prohíbo que te vuelvas a acercar a ella Te lo prohíbo Perdón, ¿escuché bien? ¿Me estás prohibiendo algo a mí? Yo soy libre de hacer lo que se me dé la gana con mi vida Y si no te gusta Adiós No, no, no Ven Escúchame Oye Lo siento De verdad lo siento Lo que pasa es que me enferma Me enferma la idea de perderte Es eso Marlene Yo tampoco quiero perderte Pero no me gustan esas escenas de celos y menos que me prohíbas algo Perdóname Te pido por favor que me perdones No quiero volver a verte en el carro de Yadira No quiero Y para evitar esas discusiones ahora mismo vamos y compramos un carro para ti Un auto ¿Para mí? Sí Eres estupenda Prométeme que nunca más vas a dejarme Prométeme Hola papi Lauri ¿Cómo te fue hoy? Bien ¿Y mi mamá? No, no sé Pasé por el almacén y no la vi Y como ella ahora casi no para en casa Seguramente se fue al centro comercial Tú sabes que le encanta ir de compras Sí Debe ser eso Déjala papá Ella es feliz ahora Por primera vez en su vida está trabajando y se siente importante ¿Qué tal? No me dirás que pienso salir a la calle vestida de esa manera Mírame ¿Por qué no? Me siento Me siento joven Me siento radiante Me siento nueva Estoy feliz Pues me alegra mucho por ti querida amiga pero me parece que esa ropa te hace ver como un poquito ridícula ¿No? ¿Ridícula? Sí Ah ¿Sabes lo que tú eres? Eres una mala amiga Sí ¿Cómo no? Es una mala amiga Pero no me importa No me importa porque yo estoy dichosa y nada me va a hacer cambiar Es más quería decirte que he estado pensando Voy a hacerme una liposucción Voy a levantarme un poquito el busto y creo que me voy a hacer un estiramiento facial Ay Marlene por Dios pero ¿qué es lo que te está pasando? Si tú te ves regia estás linda y menos para impresionar al tipo ese Amiga yo lo único que quiero es estar un poquitito más joven Yo no quiero que Rolando sienta que anda con una vieja Por Dios Marlene no te das cuenta que estás incurriendo en el mismo error ¿Te has puesto a pensar que ese muchacho cómo va a estar cuando tenga 30 años y tú así de 60? No me importa No me importa porque Rolando es lo más importante que me ha pasado en mi vida y no lo pienso dejar Un momento Pase Hola Álvaro ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué es ese vestido? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Me parece que no está muy de acuerdo con tu edad Con mi edad ¿Y según tú qué es lo más adecuado para mi edad? ¿Un bastón para hacerte compañía? Si crees que estoy muy viejo para ti entonces puedes irte cuando quieras Permiso ¿Rolando? Chavira La mosquita muerta La descarada La regalada ¿Cómo te atreves? Debí haberte echado desde el primer momento en que te vi Marlene 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 Contrólate ¿Qué pretendes? Vamos a arreglar eso Marlene Marlene Camina Esa no es mi mamá ¿Qué es lo que pretendes Marlene? ¿Ah? Ya no soporto tus escenitas de vieja patética Perdón ¿Qué fue lo que dijiste? Que ya estoy cansado de tus celos obsesivos Te estabas besando con Yadina ¿Qué? Ni que soy joven Tengo derecho a divertirme Tú eres casada ¿No? Te estás divirtiendo conmigo ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo yo no estoy jugando contigo La diferencia es que yo yo te amo Te amo y no quiero perderte No No me dejes por favor Yo te necesito Yo te amo ¿Mamá? Me voy a matar por haberte metido con mi mamá Sebastián, por favor déjame explicarte no es lo que estás pensando No quiero irte, mamá Le vas a tener que explicar esto a mi papá Voy a matar a ese desgraciado No, no, no Rolando Vete Vete, por favor Vete, por favor Retírese Váyase de aquí Lárquese Vamos, vamos Suéltame, Feli Suéltame Tengo nada más que hacer aquí Sebastián Escúchame Hijo Hablemos Hablemos Yo te puedo explicar todo esto No quiero irte No vale la pena nada lo que me está diciendo Sebastián Hijo Escúchame Perdóname, Álvaro Yo Yo no quería que las cosas terminaran así Yo No Yo lo único que quería era un poco de afecto un poco de atención Yo yo no quería faltarte Perdóname Por favor te pido que me perdones Ya no es momento de perdones Marlene Si tanto te molestaba podrías haberme lo dicho y no esperara que tu propio hijo te encontrará con tu amante Álvaro Por favor Ya no sé a tu ganancito Hijo Estuvo en la policía Les conté que ese delincuente te golpeó Hasta ahora ya debe estar preso ¿Qué estás diciendo Sebastián? Tú sabes que eso es una mentira que Rolando jamás me maltrató Debe ser Laurita La señora Marlene Altamirano Sí ¿Soy yo? Policía Federal Queda hasta arrestada por abuso sexual a un menor ¿Qué? Tiene derecho a guardar silencio cualquier cosa que diga podrá ser usado en su contra Un momento Aquí tiene que haber algún error No, no hay ningún error La señora sostuvo relaciones sexuales con el menor Rolando Gómez Pero él no es menor Él tiene 18 años Él me dijo que tenía 18 años Tiene 17, señora Un momento Yo denuncié a Rolando ¿Por qué? Porque maltrató a mi mamá no por nada más Y justamente debido a esa denuncia nosotros estamos haciendo esta diligencia Lo lamento pero tu mamá cometió un delito grave Yo solamente hago con tu mamá Por favor No, no, no ¡Ahora señora mi mamá! Tú tienes que ayudarme Álvaro, por Dios Tú tienes que ayudarme ¡No! 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 ¡No, mamá! Papá, ¿qué es lo que está pasando con mi mamá? ¿Para dónde se la llevan? Espéralo Estoy llamando al abogado Después te explico Gracias Gracias por venir a verme Mis abogados se están encargando de todo Dicen que es muy posible que pase mucho tiempo aquí La fiscalía presentó pruebas muy graves contra ti Quieren demostrar que tú acosabas todo el tiempo a ese muchacho Saben que tú pagabas los hoteles que le dabas dinero Saben que le compraste un carro Perdóname Te pido por favor que me perdones Tu hija vino a verte Te dejo con ella Mamá Gracias 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 por haber venido Sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Sí, mamá Yo también te quiero mucho a ti Todos te queremos Lo sé mi chiquita Lo sé Y dime Sebastián No quiso venir Él Él está muy mal Mamá Se siente Se siente culpable de que tú estés aquí Se le acabó el tiempo de visita señora No 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 Mamá No Escúchame 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 Cuídate Cuídate mucho Y por favor Cuida a tu papá y a tu hermano No No, mamá No Me los quiero mucho ¿Sabes? Ay, mira cómo da mil cuentas Tu vida Tu vida Y la niña No 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 ¡Gracias!